Que son de sabrosos, como dice Vamos a bailar rico Ahí están las cumbias sabrosas Ahí está para sonido soñador De lo más alta, perilla del carbón Echenle sabor Como dice Cumbia Que son de sabrosos Vamos a bailar Como dice Ahí está para Macos Jiménez Ya presentes Que son de sabrosos Echenle rico Ritmo Ritmo y sabor Dice Échale chau, Rocco Muy especial Para toda mi gente de Iano Grande Ya presentes hoy Unión sonidera Inglesitos 13 Ahí está para Para toda la familia Sánchez Chapa de bota Que suene sabroso Ahí está para Blazer Mix Y Bobby Blazer Desde San Isidro Nicolás Romero Como dice Que suene bonito Tema de cumbia Tema de cumbia Como dice Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí está para Jorge Échale sabor Para la Blazer Manía Destructor 79 Que son de manito Como dice La cumbia del Tik Tok Vamos a bailar sabroso Que suene bonito Ahí está para toda la bandota Que ya nos acompaña Blazer Mix Asunto Mix Y toda Toda la banda Que ya nos acompaña Que suene sabroso Ahí está para el famosísimo Chema Ese Mulan El Astro El Panda El Tico Y todos los que faltaron Échale rico La cumbia del Tico Los nuevos nuevos de la cumbia Que suene sabroso Como dice Échale Pedrito Échale sabor Échale sabor Dice Ahí está para el sonido California Disco móvil Cartagena Suene sabroso Échale Échale sabor Échale sabor Dice Toca sexy boy Suena sexy boy Suena sexy boy Dice Para producciones lindos Nicolás Romero Ya presentes Échale rico Que suene sabroso Ahí está para todo mi gente Benito Juárez Barros Que suene sabroso Ahí está para ese famosísimo UCL Échale Échale Suena Ué Ué Para sonido California Para producciones Lino Para señor Marcelo Y sus teclados sabor ritmo Un saludo Un saludo para toda la bandota Del sonido Príncipe Sonido Príncipe Extra del sonido Barrio Villa del Carbón Ahí está para sexy boy Siempre apoyando Échale tabarramos Ué Ué Ahí está para mago Mago Jiménez Ese es Jaime Que suene bonito Ué Ué Agoniza el tema Hasta ahí nada más Continuamos adelante Para toda la gente bonita Que ya nos acompaña Esto es la presencia Sonido sexy boy Sí boy Sí boy